muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidas a un jueves de noticias donde ya sabéis nos encanta repasar la actualidad del mundo apple y hoy queremos hacer un monotema sobre los nuevos mac los nuevos porque bloomberg ha publicado nueva información una filtración tremenda con novedades que muchas no las conocíamos y ojo porque si estabais planteando comprar un macbook en verano tendremos novedades así que no os vayáis porque en este vídeo os lo cuento todo antes de empezar quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se están uniendo a la zona premium de la manzana mordida ya sabéis en www.bip.lamanzanamordida.net podéis apoyar este proyecto y no sólo apoyarlo sino que disfrutaréis de contenido extra esta semana por ejemplo se han unido bernardo bello aitor john garcía y enderson morales así que de verdad muchísimas gracias a tres una vez dicho esto comenzamos como he dicho hace un momento la información proviene de bloomberg y de la mano de mark gurman ya sabéis dos fuentes reputadísimas dentro del mundo apple y que normalmente suelen estar bastante atinados con todo este tipo de información lo que voy a hacer es separar esta información en tres bloques la parte relativa al macbooker la parte relativa al macbook pro y la parte relativa al iMac pro y mac mini vale así que como veis hay mucha información referente al mapbooker han publicado lo siguiente y es que apple estaría trabajando en una renovación de este mapbooker con un chip m1 mejorado no se habla en ningún momento de que sea el m2 sino una evolución del m1 actual que tendría gráficos mejorados pero con el mismo número de núcleos de cpu tanto de alta eficiencia como también de alto rendimiento bloomberg afirma que la fecha de lanzamiento posible podría ser incluso este mismo año a finales ya sabéis que yo el otro día os hice un vídeo en el que os hablaba de que según la información que tenía yo un browser el próximo macbooker podría venir en diferentes colores estas son algunas de las imágenes de esos conceptos que mostró browser bueno pues decir que se podría confirmar un cambio de diseño que podría venir a finales de año y con una renovación de este procesador que mejoraría la parte gráfica concretamente hablan de que posiblemente la configuración que podríamos elegir a la hora de comprar el próximo macbooker podría ser de 9 o 10 núcleos gráficos es decir un aumento respecto a lo que tenemos ahora mismo ahora cuando vamos a la apple store online podemos comprar un macbooker con chip m1 con 8 núcleos de alto rendimiento de cpu pero luego tenemos la versión gráfica podemos elegir una gpu de 7 núcleos o de 8 núcleos bueno pues ahora las configuraciones irían de 9 o 10 núcleos es decir el salto sería importante la parte gráfica vamos con el macbook pro la otra cara de la moneda macbooker un dispositivo sensacional pero el macbook pro quizás también es uno de esos productos que mucha gente está esperando que se renueve y también según bloomberg se va a renovar en sus dos versiones una versión nueva de 14 pulgadas y otra versión de 16 pulgadas y que también contaría con una renovación del m1 no sería el m2 sino una renovación del m1 actual aunque es verdad que quizás más estirado en potencia que respecto a la versión mejorada que montaría el macbooker os voy a contar concretamente este chip m1 x o m1 s o como lo quiera llamar apple contaría con una cpu de 10 núcleos con 8 de alto rendimiento y dos núcleos de eficiencia respecto a las opciones gráficas que tendríamos con este macbook pro ojo habría dos opciones de 16 o de 32 núcleos es decir el salto es incluso más grande si cabe que lo visto en el macbooker porque los actuales macbook pro como este se venden con un máximo de gpu de 8 núcleos es decir o se doblaría o pasaría incluso hasta 32 núcleos habría diferentes versiones así que ya digo que el límite se pone bastante alto ahora bien también esta nueva versión de m1 que montarían los macbook pro de 14 y 16 pulgadas tendrían más memoria concretamente pasaríamos de tener un límite de memoria disponible de 16 gigas que es lo que tenemos actualmente los m1 con los macbook pro pasaríamos a poder configurar hasta 64 gigas de memoria es decir estamos viendo un salto cualitativo tanto en cpu que pasaríamos a 10 núcleos en gpu que pasaríamos pues hemos dicho entre 16 o 32 y también en memoria que pasaríamos de tener un límite de 16 a un límite de 64 además esta nueva mejora del chip permitiría al macbook al macbook pro contar con más puertos thunderbolt para poder tener pues una posibilidad de conectar más dispositivos además ya sabéis que en rumores anteriores y en vídeos anteriores donde los hemos recopilado hemos hablado de que los próximos macbook pro se rumoreaban que iban a tener más puertos incluyendo en este caso un hdmi una ranura para tarjetas sd y un puerto de carga magsafe algo como parecido a lo que estamos viendo con los imac nuevos que por cierto ya ya están las primeras reviews de medios americanos y también algunos medios españoles y se ve como este nuevo puerto de carga magnético está implantado ya en los macbook pro no sé si sería idéntico a lo mejor en los macbook perdón en los imac no sé si sería idéntico los macbook pero desde luego yo creo que va a ser un añadido muy interesante sobre todo también para los profesionales el recuperar el lector de tarjetas sd y cada vez tener que depender menos de hubs externos que al fin y al cabo pues es un inconveniente y ahora vamos con el mac pro y el mac mini porque porque apple en lo referente al mac pro está trabajando en un más pro ojo agarrados a la silla que contaría con un chip de hasta 32 núcleos de alto rendimiento y con opciones gráficas de 128 núcleos o sea una barbaridad hay que decir que junto con este procesador que sería más rápido y potente también se debería un rediseño en lo que se refiere al mac pro porque según los rumores que venimos viendo ya desde hace tiempo y según ha confirmado también la propia bloomberg y margurman veríamos un mac pro que sería más pequeño hemos visto como gracias al chip m1 a sus propios chips apple ha podido reducir considerablemente el tamaño de sus imac en este caso con el mac pro pues pasaríamos a tener un diseño que cito literalmente podría invocar la nostalgia por el power mac g4 cube esas son las palabras literales que han utilizado en el artículo de bloomberg así que haceros una ligera idea de por dónde irían los tiros respecto al mac mini hay que decir que montaría el mismo chip que en este caso hemos hablado que tendría el macbook pro tendría bueno una posibilidad de configurar memoria de hasta 64 gigas de ram tendría una cpu de dunnúcleos y tendría opciones gráficas de hasta 16 o 32 núcleos así que la verdad que veríamos una considerable mejora de potencia respecto a la versión actual y luego también contaría con más puertos thunderbolt para tener hasta cuatro puertos de conexión thunderbolt en lugar de los dos que tiene actualmente ya digo que todos estos rumores nos dejan claras varias cosas una que apple va a por todas y que el salto generacional que vamos a ver va a ser considerable segundo que ya empieza a distanciar las gamas hemos visto como bueno pues ahora mismo entre comprar un macbooker y un macbook pro con chip m1 no hay muchas diferencias más allá de la touch bar y de a lo mejor pues que en el macbooker esté un poquito más capado el m1 pero no mucho más y el hecho de la ventilación nada más no hay muchas diferencias precisamente este fin de semana vamos a subir un vídeo que os aconsejo ver que es que mac aconsejamos nosotros comprar en ahora mismo en estas fechas a mediados de año no os lo perdáis no obstante ya digo ahora con estas nuevas configuraciones apple va a separar mucho más las gamas pero es verdad que son ordenadores que van a ser mucho más capaces que ahora y ya en sí imaginarme hasta dónde podría llegar estos macbook pro que he comentado me resulta complicado porque ya en sí el m1 yo lo digo o sea ha sido un chip que me parece súper eficiente que para todas las tareas que puedan realizar profesionales hoy en día con este chip profesionales entiéndase editores de vídeo editores de podcast yo que sé programadores etcétera ya me parece un max lo suficientemente potente para poder funcionar sin problemas imaginémonos hasta hasta dónde llegarían con esas potencias gráficas y de cpu en cualquier caso espero que este vídeo os haya ayudado a estar informados que es lo más importante y lo que buscamos siempre en este canal si es así ya sabéis nos podéis dejar vuestro me gusta y vuestra suscripción si no estáis suscritos al canal yo ahora os voy a dejar con dos recomendaciones que no te muevas os voy a dejar con dos recomendaciones que os aconsejo ver que no os perdáis porque precisamente una de ellas es ese vídeo que he comentado sobre los nuevos macbooker que podrían venir nos vemos en el próximo vídeo ya lo sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo y Gracias por ver el video.